Aunque eso no quiere decir que se empaten. Yo siempre he vivido criticando ¿Para qué diablos son los diputados del exterior? Porque yo todavía creo que es un negocio flojo que hicimos los dominicanos que vivimos afuera. Sin embargo, vi con mucho alboroso la iniciativa de Silvia y de familia con una iniciativa que realmente vale la pena. Instituir el inglés como segundo idioma. Pero no es la clase de inglés en las escuelas que tienen mil años dándolos. Sino que los muchachos pueden salir hablando inglés como salían los haitianos hablando inglés y francés del bachillerato. Entonces, ahí tengo que darle un voto de confianza a la diputada. Pero a ella sola. Pero a ella sola. Y Silvia Iri era la que ha trabajado ahí, ¿eh? A ella sola, porque a los otros dos los otros dos están aquí averiguando qué es lo que están haciendo, ¿eh? Y los de España también. Pero a mí no es malo que están cerca aquí, la circuncrición número uno, que son los que yo veo. Porque yo el de España no lo puedo ver mucho. Pero los de aquí yo tengo que verlos todos los días. Pero hay un... ¿Cómo le llame de Luyessi? ¿Ese vive empate? ¿Ese no va? ¿Ese ni va? No está bien, pero él le dice ahí, esa es su circuncrición. Eso no es problema. Sí, pero que viene ahí, él no va. Él no va. Él no va al Congreso, me dice. Bueno, pero... En este caso, el PRM tiene más porque fue el que más ganó. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque fue el que más ganó porque el voto fue mayoritario a su favor. Los tres diputados... Los tres diputados... ¿En el exterior lo ganó todo? Los tres diputados hicieron el libro de Yomar El Polanco. Sí. Después de que hicieron el libro de Yomar El Polanco, se quedaron con los tres diputados, es verdad. El libro no se lo hizo. Porque el único diputado que iba a salir en el exterior entero era Yomar. Pero oye, lo que te estoy diciendo. El libro no se lo hizo el PRM.